Un extraño caso de magia lleva al detective Tony Stark, o mejor dicho Sherlock Holmes y a su compañero el Dr. Watson a investigar lo que sería un plan para controlar el mundo entero. Extraño, ¿cierto? Es por eso que hoy míralo en minutos Sherlock Holmes 2009. Todo empieza con Tony Stark corriendo detrás de un carruaje de la policía, entrando a una casa y enfrentando a los de seguridad. Todo esto porque ingresó en esta casa sin permiso, ya que dentro de ella se está realizando un sacrificio humano por parte de Blackwood, un mago que practica magia oscura, y que la policía ha investigado y buscado por mucho tiempo, después del asesinato de cuatro mujeres y del intento de homicidio de una quinta. Aquí Sherlock junto al Dr. Watson impiden el homicidio y llega la policía, arrestan a Blackwood, quien es sentenciado a muerte. Luego de esto Sherlock y Watson están sin casos nuevos, y el Dr. Watson consigue pareja, Mary Morstan. Más adelante Watson se va a casar con Mary e invita a Sherlock a una cena con ella. Él empieza a hablar de Hudson y la hace sentir incómoda. Mary le tira el vino en la cara a Sherlock. Aquí Tony Stark apuesta en las peleas a su favor y gana. Más adelante Blackwood sigue causando disturbios en la cárcel y solicita ver a Sherlock antes de su ejecución. Así que más adelante Holmes visita a Blackwood y habla con él. Blackwood intenta intimidar a Sherlock, pero no funciona, y le advierte que tres personas más morirán, y que Sherlock no podrá hacer nada para impedirlo. En la siguiente escena Blackwood es ejecutado en la horca. Al día siguiente vemos a Sherlock hablar con una dama, Irene Adler, quien también es una detective. Él ya la conocía, ella le da un nuevo caso, pues Adler trabaja para otra persona. Aquí Sherlock es citado por la policía quien le informa que Blackwood ha vuelto desde la tumba causando revueltas en la policía. La tumba de Blackwood está partida, y a pesar de que el concreto pesa mucho, en la tumba de Blackwood hay otra persona enterrada. Una persona que trabajaba para él, quien se llama M. Sherlock encuentra pistas rápidamente y también ven a una divina, que lee el futuro de Watson. Más adelante investigan el cadáver de M. Van a su casa y descubren que M estaba preparándose para Blackwood, y enfrentan a tres tipos, uno realmente gigante, pero menos mal estaba junto a Watson. La pelea continúa con este tipo grande, y también nos enteramos que Blackwood está pidiendo la cabeza de Sherlock, y hará todo lo posible por verlo muerto. Aquí Sherlock casi muere por accidente, desata un barco haciéndolo hundir. Watson se molesta con él porque no pudo llegar con su cita, con Mary, ya que iba a conocer a sus padres, y le iba a pedir matrimonio. Aquí Sherlock detiene a Watson, salva a su novia Mary, y Sherlock lo saca de una secta de magia de Blackwood, donde también estaba el embajador norteamericano y padre de Blackwood. Y además también el secretario de la embajada, quien por cierto controla a la policía. Esta secta le da una tarea a Sherlock, la cual consiste en encontrar a Blackwood antes de que mate a más gente. Sherlock accede y lo hace gratis. Él va donde Irene, diciéndole que ya resolvió su caso, pero ella lo duerme y lo amarra a la cama. Madame, necesito que se calme. Y créame, soy un profesional, pero bajo esta almohada, está la llave que me soltará. Y al día siguiente la policía va a ver a Sherlock, pero antes de la visita, el padre de Blackwood es asesinado por su propio hijo. Sherlock es informado sobre este asesinato. Ya estando en la escena del crimen, Tony Stark descubre un cuarto secreto, en la casa del padre de Blackwood, donde roba una libreta, donde también están apuntados los rituales mágicos. Pero mientras todo esto sucede, la orden de magia convoca a una reunión de emergencia, donde son informados de que el nuevo líder de la orden es el señor Blackwood. El embajador no está de acuerdo, no quiere a Blackwood en ese puesto. Así que Blackwood lo quema vivo, y crea un plan para apoderarse de Inglaterra y después del mundo. Aquí Watson, en una decisión rápida, decide ya no apoyar a Sherlock. Pero luego dice, mmm, es buena persona, me cae bien, es Tony Stark, se sacrificó en Avengers Endgame y se arrepiente. Así que viaja con Sherlock a un matadero, donde Blackwood tiene de rehén a Irene Adler. O mejor, digámosle Irene. Blackwood confronta a Sherlock, reclamándole. Irene está amarrada y Sherlock debe tomar una decisión rápida. Ir tras Blackwood o salvar a Irene, quien está cerca de morir, pero al final se las arregla. Y saltamos en 3, 2, 1. Más adelante, por un accidente, Watson queda hospitalizado. Así que Sherlock e Irene deben trabajar juntos. Sherlock, por órdenes del secretario de la embajada, quien controla a la policía, queda bajo arresto. Pero logra huir gracias a uno de los oficiales. Y bueno, para intentar resolver este tan complicado caso, Sherlock intenta practicar magia. Con el libro que tomó de la casa del padre de Blackwood. Pero parece que algo no anda muy bien, y no le sale. Y Watson, ya recuperado, ayuda a Sherlock junto a Irene. Aquí Sherlock Holmes descifra un patrón del plan de Blackwood. Donde se sitúan los muertos, y averiguan su próximo asalto. Que será en el parlamento, donde ejecutará su plan. Pero mientras todo esto sucede, la policía averigua dónde está Sherlock, Watson e Irene escapan. Sherlock es arrestado y llevado frente al secretario, quien lo pretende matar. Pero Sherlock, más listo que el secretario, se sale con la suya y logra huir. Escapando por una de las ventanas de la embajada, donde cae en el río. Y es rescatado por Watson e Irene. Es la sabiduría, cuando el sabio no recibe la ganancia. Al mediodía se hará. Ya no hay tiempo que perder entonces. Así que de aquí directamente nos vamos al parlamento. Donde Blackwood muestra su plan para controlar el mundo. Y aparte intenta matar a los miembros del parlamento. Con un invento de M. El cual Watson, Sherlock e Irene desarman. Haciendo que así falle el plan de Blackwood. Y también del secretario de la embajada. El cual es expulsado y arrestado. Aquí Blackwood va tras Sherlock e Irene. Quienes están huyendo con el arma homicida. Pero rápidamente son alcanzados por él. Él intercepta a Irene y a Sherlock. En un puente a medio construir. Donde Blackwood lucha contra los dos. Y aquí se van a armar los putazos. Vemos como Blackwood empuja a Irene del puente. Pero cae a salvo. Pero los putazos continúan. Blackwood enfrenta Sherlock. Sherlock le parte la madre. Lo empuja a los bordes del puente. Donde se queda encadenado. Y después se ahorga con las cadenas. Pobre el padre Blackwood. Ya hacía tiempo que no veía al padre Blackwood desde Sabrina. Pero bueno. Sherlock va a ver como está Irene. Sabe que está bien. Y le devuelve el favor que le hizo. Ya saben ¿no? Recuerdan que lo durmió y lo amarró en una cama. Pues bueno. Ahora la amarrada será Irene. Por otro lado Watson ya le propuso matrimonio a Mary. Quien acepta. Pero también Sherlock recibe una noticia inesperada. En la cual se entera de que el invento de M. Fue robado y que puede ser muy peligroso. Pero tranquilos. Porque en la siguiente escena sale Nick Fury. Quien viene para ofrecerle la iniciativa a Vengadores. Y bueno. Luego se volvió Iron Man. Y luego salvó al mundo con un chasquido. Y fin. Así se acaba esta historia Sherlock Holmes del 2009. Pero si también te interesa ver otra historia. No te preocupes. Te la dejo por aquí en una de las pantallas finales. Recuerda estar suscrito para que no te pierdas de nada. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!